Bueno, identifican una persona en un Macao con unas personas en un Macao posiblemente relacionadas al incidente violento ocurrido en un pop de caguas. Walter Soto León nos tiene los detalles en directo. Cuéntanos, Walter. Así es. Esto habría ocurrido ayer en la madrugada. Dos jóvenes, dos mujeres, resultaron heridas, pero no de cuidado, mientras que otro joven sí se encuentra en condición grave por un disparo recibido en la cabeza. Conmigo se encuentra el comandante Manuel de Jesús, de acá, del CIC de Caguas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Tengo entendido que ya hay una persona detenida y está en rueda de confrontación. Tenemos una persona citada en la mañana de hoy para hacer una rueda de confrontación con él. Pero si está el positivo, estaremos divulgando la información del link. ¿Esta persona sería responsable específicamente de qué? Unos hechos ocurrieron fuera del pop. Hubo disparos dentro y fuera del pop. Correcto. ¿Y esta persona los habría? ¿Habría hecho los disparos fuera del pop? Alegadamente, él fue que hizo las detonaciones fuera del pop y agredió a una joven a la parte afuera. ¿O en algún de esos disparos le dio a alguien? No, los de afuera no. ¿Y la persona que estaba adentro, el que hirió al joven y a otra dama, que aparentemente el mote es Pito Hot Dog, lo han podido hallar? Estuvimos durante el día de ayer, en el área de Humacao, tratando de localizarlo. Fuimos a varias direcciones que tuvimos, o tuvimos hasta de sus exparejas, y no logramos localizarlo. ¿La versión que tienen de los hechos ocurridos, entonces, cuáles son? Sí, surge una discusión en el área del villar. Aparentemente este caballero se molestó, agrede a una joven con el taco de villar en el rostro. Este joven aparentemente interviene en la disputa. Él hace un disparo en la cabeza al joven, que lo que hacía era interviniendo para evitar la situación, y después que agrede a él, le hace un disparo a la dama en el suelo, que le impacta en el área de la pierna. ¿Y el otro sale y dispara y agrede a alguien afuera? Afuera, cuando se van en retirada, porque ellos andaban juntos, el grupo, cuando van en retirada, son disparos al aire y agreden a una joven. ¿Por qué se origina la discusión? ¿No quedó claro eso? No tenemos eso claro todavía, estamos bajo investigación. Las personas se encuentran aquí en el área de homicidio, y próximamente podemos dar más detalles. Sobre otro asunto que se trató la semana pasada, el viernes, del arresto de dos padres por prostituir alegadamente a una de sus hijas, había un sujeto, un taxista, que aparentemente guarda con un tipo de relación, y estaban por dar con él, ¿qué ha ocurrido? Se hicieron unas gestiones, la persona se comunicó el sábado, aparentemente se encuentra en el estado de Texas, y estamos haciendo unas gestiones para su entrega con los alguaciles federales. ¿Pero ya está bajo custodia de las autoridades en Texas? Está bien, en estos momentos todavía. Muy bien, una vez sea entonces traído la extradición, una vez llega aquí a Puerto Rico, se estarán haciendo las gestiones para extraditarlo y procesarlo aquí en Puerto Rico. Muy bien, una pregunta importante del caso anterior de Hanas, ¿ya se pudo observar los vídeos que captaron las cámaras de seguridad dentro del local? En estos momentos los compañeros están en el sitio, levantando unos vídeos de áreas aledañas para poder ver más claro lo que sucedió. ¿Y adentro tienen? ¿De adentro del local? Tenemos algunos vídeos. Muy bien, agradezamos con la información que nos ha vertido durante la mañana de hoy. A las 5 estaremos actualizando los detalles de esta investigación y escuchar una rueda de confrontación con uno de los aparentes sospechosos de este incidente ocurrido ayer en la madrugada. Para TN Noticias, Jorge Figueroa y Walter Soto León.